Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdónale Señor. Desafío Cuaresmal Una cosa te falta. Déjalo todo y síguelo. Anda, vende lo que tienes. Aprovechemos este día para revisar cuáles actitudes nos impiden seguir el camino y ven, sígueme, hacia Dios. Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. Subtítulos para زver goles. Gracias por ver el video.